El mundo y las tendencias en la educación financiera están cambiando. Las instituciones buscan especialistas y gente que conozca los mercados de derivados. Charlie Sheen y Gordon Gekko, así como las acciones de stock markets fueron relevantes en los 80s y 90s, hoy en día el medio financiero global requiere que la gente cuente con certificaciones serias que marquen un estándar mínimo de conocimientos. Rizmatix te presenta la certificación en derivados, que te dotará de importantes conocimientos en este tipo de instrumentos como operación, evaluación y monitoreo. Esta certificación te servirá para estar acreditado por la CONSAR y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para operar derivados. Ingresa a www.rizmatix.com para conocer los detalles de fechas, costos, temarios y módulos.